¡Volvemos en 5, 4! Pero ahora, con ustedes el señor medianoche, Jack Delroy. Buenas noches, búhos nocturnos. Y gracias por permitirme entrar en sus salas de estar una vez más. Tenemos un programa muy interesante esta noche, búhos nocturnos. Y estoy deseando que vean cómo se desarrolla ante sus ojos. Espero que les encante. Espero y deseo que les encante. Estoy intentando conducir un late night de emisión nacional. Y yo estoy intentando ayudarte a que sigan la parrilla. Es muy importante que nuestros patrocinadores estén contentos, pero en mi humilde opinión solo hay una persona que de verdad importa en este negocio del Oro. Y es usted, el espectador. Estás jugando con cosas que no entiendes. Oh, en búhos nocturnos pensamos que es muy importante tener una mente abierta. Demos la bienvenida a la doctora June Ross Mitchell y al Lily, la joven protagonista del libro Conversaciones con el Diablo. No creo que sea buena idea, Jack. Cada vez se muestra más impredecible. Por eso hacemos televisión en directo. Señoras y señores, van a ser testigos de lo nunca visto en televisión. Vamos a intentar comunicarnos con el diablo. Lily, ¿puedes oírme? Una advertencia para quienes estén viendo esto conmigo. Vamos paso a los anuncios. Lo que van a ver... ¿Te encuentras bien, Jack? ...es profundamente perturbador e impactante. Gracias. 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 Gracias.